El gran gol es un deporte totalmente moderno y dinámico, que viene derivado del gol. Un deporte que es apto para todas las personas sin límites de edad y que se puede practicar en cualquier campo de fútbol o terreno similar. Nació en Japón allá por la década de los 80 y lo practican más de 4 millones de personas y ha sido aceptado y difundido por todo el mundo. Sácrameña, el próximo día 23, ha volcado todos sus esfuerzos en colaboración con la diputación Isegobre Spirin y todas las asociaciones del municipio en organizar la primera gran exhibición de la mano de los profesionales en este deporte, en el campo de fútbol de Sácrameña, situado en un paraje de extraordinaria belleza en la desalboreal de Sácrameña, a escasos metros del monasterio de Santa María la Real del Coto de San Bernardo, en Sácrameña. El campo de fútbol de Sácrameña contará con una decoración muy especial, además de la música dinámica que este deporte requiere. Tendremos también bar para refrescarnos la tarde y todas aquellas personas que lo deseen dispondrán de un tren turístico desde la plaza de Sácrameña hasta el campo de fútbol, que les hará para que les haga más fácil la llegada al campo, que estará dando viaje para transportar a todas las personas que sí lo requieran. Segovia tendrá el honor de ser los primeros en toda la… yo creo que en Castilla y León, aunque ya se han celebrado de manera privada en algunos otros sitios, que van a poder introducir este deporte. O se juega en parejas o hasta ocho pueden jugar y es un tiempo de unos 20 o 30 minutos lo que lleva, no requiere ningún esfuerzo y está apto para todas las personas, todas las edades, incluso niños y personas que estén en sillas de ruedas. Desde una silla de ruedas se puede jugar con un palo más corto y lo importante es que la gente se divierta.